Alejandro Sabela nació en Capital Federal el 5 de noviembre de 1954. Ya desde chico adoptó a la pelota como su amiga, y aun cuando ella era más grande que él, gestaron una sociedad que pocas veces se vio. Se formó en River, regó de juego canchas argentinas, inglesas, y regresó a su país para jugar en estudiantes. Si bien se crió en el millonario, se transformó en un león. Adoptó la escuela, los valores, y se entregó a ser jugador y entrenador, pero ante todo, un maestro. Su juego quedó inmortalizado entre aquellos que desplegaban su arte junto a una pelota de fútbol. Alcanzó los podios que hasta ni siquiera imaginó, ni tampoco soñó. Allí apareció varias veces, con la cabeza gacha de vergüenza, pero con el pecho en alto, siempre con la palabra justa y entregándose al otro. Ayer, 8 de diciembre, perdió la vida. El corazón, ese músculo que lo hizo diferente por su bondad, generosidad y entrega social y humana, dijo basta. Los últimos años vivió disminuido en condiciones, peleando para seguir adelante, pero pese a ese dolor, siempre nos dejó una enseñanza. Maestro, profesor y hasta prócer. No andaba a caballo librando batallas, ni enseñando ninguna materia. Su cultura y aprendizaje le permitió instruirse y desde el fútbol sociabilizó para enseñar y entregarse. De camiseta y sin guardapolvo, sus enseñanzas son eternas. El homenaje de Cielo Sports a Alejandro Sabela. La última etapa, la del ser entrenador. Él lo describía y muy bien, así lo recordamos en su propia voz. El primer día cuando estaba haciendo el curso de entrenador. ¿Cuáles eran las condiciones que usted creía que debía tener un entrenador para conducir un grupo? Y contesté estas tres cosas. Y después de tantos años, sigo pensando lo mismo, exactamente lo mismo. Para conducir un grupo te tenés que ganar el respeto del grupo. Me acuerdo, me acuerdo que fui estudiante secundario. También fui estudiante, estudié dos años de derecho, pero no iba mucho. Ya estaba jugando en River, así que más bien me voy a referir a cuando estudiaba en la secundaria. Que era lo primero que hacíamos, sentado en nuestro banco, apoyado en nuestro pupitre. Veíamos entrar al profesor y le sacábamos la radiografía. Del principio al fin. Pero también, además de ser estudiante, fui jugador de fútbol. Y qué hacemos, o qué hacíamos los jugadores de fútbol apenas entra un técnico. También le sacamos la radiografía. De arriba a abajo. Y lo pasamos a evaluar. ¿Por qué un entrenador, y esa es la realidad, se pasa evaluando al jugador de fútbol? Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar conocimientos. Hay que demostrar capacidad de trabajo. Y hay que demostrar honestidad. Algunas de sus descripciones, ya siendo entrenador y habiendo alcanzado el éxito, este que contábamos. Alguna vez se lo propuso, alguna vez lo soñó. Hasta incluso llegó a lugares que no imaginó. Por ejemplo, jugar una final. Jugarla con sus estudiantes de La Plata. Y una enseñanza minutos previos. Donde todos nerviosismos a vela encontraba palabras justas. Tengo satisfacción. Vuelve por un ideal. Jueguen, como dijo Marcano, por sus compañeros. Jueguen por la camiseta. Y ustedes dicen en mi lado, que lo repito ahora. Acá sienta su familia. Hay que tener alcanza. Miren la camiseta del estudiante. Miren a su familia. Miren el cielo que hay una gran camiseta. Quizás le digo que no sea estrella. Con lo máximo que puedan buscar a esa estrella que se la merece. Y el que tú se la mereces. Pocos llegaron a finales como entrenadores. Pocos lo pudieron hacer en un club y en el seleccionado argentino. Sabela es uno de ellos. El fútbol no quiso injustamente que alce ese trofeo tan preciado como entrenador del seleccionado argentino. Y después del mismo pedía perdón. Y así lo reflejaba. Sabela entendía que los valores iban por otro lado, no en un trofeo. Y cómo construir un equipo. Clarito, como solo él lo puede explicar. El equipo es el otro. Y además de eso, una cosa fundamental. Hablar del grupo, que significa hablar de construcciones colectivas. Que son mucho más importantes. Y del aporte del individuo al grupo. Y en pensar fundamentalmente en dar. No en recibir. Dar y darse. ¿Ante quién? Ante un grupo. Un grupo de jugadores. La enseñanza como lema. Y así lo decía el propio Sabela. Que uno le exige al jugador. Y la mejor manera de exigirle al jugador es exigiéndose a uno mismo. Si el jugador ve que uno se exige, por ejemplo, que vas a jugar con Guatemala. Y le das la información de Guatemala con la mayor cantidad de detalles posible. El jugador se da cuenta que vos sos una persona responsable. Que lo querés ayudar. Que te preocupás. El que está en las 24 horas, diría yo, por dar una expresión, metido en tu trabajo. La esencia era lo de Sabela. Pero sobre todo para encontrar las palabras justas. Le decían docente. ¿Cuántos aún se lo siguen diciendo? Él prefería otra palabra. Escúchenlo. Una obra está completa. No cuando no le podés agregar más nada. Sino cuando no le podés quitar más nada. Porque llegaste a la esencia misma de las cosas. Que un técnico tiene que tener gratitud. Porque como dije anteriormente. La gratitud es un... Es una sensación del espíritu que te lleva a ofrecerte al otro. Tiene que ser docente. Pero para ser docente tiene que ser decente. Por lo tanto, la primera opción como docente es ser decente. Decente y digno. Ser decente y ser digno. Por Alejandro Sabela. Seamos dignos nosotros mismos. Seamos dignos con nuestros compañeros. O seamos dignos con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria. Y seamos dignos también en la derrota. El fútbol lo despide. Los protagonistas lo recuerdan. Pero quedan frases de algunos de ellos. Y vaya de qué tamaño si es que hablamos de la historia de nuestro fútbol argentino. Muchos lo conocieron. Pocos pueden describirlo con exactitud. A algunos de ellos les cuesta hablar. No son de palabras sueltas. Pero cuando hablaron de Sabela, lo hicieron de una gran manera. El primero es Lionel Messi. Muchísimo técnico. Pero la época que yo más disfruté fue con Alejandro. Con Alejandro en la eliminatoria. Si bien empezamos mal una vez que empezamos a ganar. Fue una etapa espectacular. Porque cuando ganaba, todo era más fácil. Y nosotros en esa época no perdíamos y terminamos en una final de un mundial. Fue la etapa que más disfruté con la selección. Y aparte Alejandro, que era un fenómeno como técnico y como persona. Muchos lo pueden describir. Lo hacía el propio Lionel Messi. Elegimos tan solo a uno que lo describió perfectamente. Y es Javier Mascherano, en representación de todos aquellos que dirigió. No, bueno, es un sabio. Y a los sabios siempre uno tiene que escucharlos, aprender de ellos. Una persona muy preparada. No solamente para ser entrenador, sino con la que podés hablar de cualquier tema. Y bueno, a alguien tan inquieto como yo, que le gusta aprender y preguntar. Me viene con manillo al dedo. Le aprovecho mucho a Alejandro. El especial de Cielo Sport tiene una construcción, tiene un orden y una última frase. Quizás una de las más conocidas, pero para nosotros tan importante que la dejamos para el final. Sabela hoy lo despide el fútbol, lo despide la Argentina, ya desde ayer y seguramente mañana también. ¿Por qué? Porque ha alcanzado la popularidad. La popularidad que le dio un deporte. Ser bueno en el mismo. Pero Sabela fue todo esto que él describía. Y por eso hoy lo recuerdan. Para eso hay que ser prestigioso. Y eso es lo que él buscaba. De cierta manera, puedo ser popular o puedo ser conocido. Pero no me interesa ser popular ni me interesa ser conocido. Me interesa ser prestigioso. Porque existe una gran diferencia. Ser conocido y popular no significa que haya valores de por medio. Y ser prestigioso sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!